todos viven en méxico pero la diferencia es abismal los seis mexicanos más ricos del mundo acumulan ocho veces más riqueza que el conjunto de 62 millones de personas que son las más pobres del país y tres veces más riqueza que el resto de los mexicanos destacó el informe de oxman tiempo de cuidado el trabajo de cuidados y las crisis global de desigualdad el organismo internacional tomó como base al 1% más rico de la población más rica del país se trata de los seis mexicanos que fueron considerados en la lista global de millonarios de la revista porbes por orden carlos es limelú germán larrea monta velasco ricardo salinas pliego alberto bayares gonzález eva gonda de la ribera y maría asunción fortunas no necesariamente obtenida del esfuerzo individual al talento inigualable sino las relaciones entre la élite económica y la política